Hoy en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un piloto profesional que después de haber corrido en las pistas más famosas del mundo, decidió iniciar su emprendimiento y crear su propio auto de carreras. Con ustedes, Julián Leal. Experiencias Lanix, hoy con Julián Leal, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión estamos efectivamente con Julián Leal, que, bueno, piloto profesional ha corrido en la serie Renault, en la Euro 3000, en la GP, en la GP2. Corrígeme si me equivoco, Julián, pero yo creo que fueron más de 100 carreras o casi 200 carreras, como 18 podiums. La verdad no me acuerdo. Yo creo que un piloto no lleva esa cuenta. No me acuerdo cuántas carreras fue la que corrí, pero fueron muchas, muchísimas. Ok, pero vamos a platicar entonces desde el principio. ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te llama la atención? ¿Cómo empiezas a agarrar el camino del automovilismo? Bueno, eso fue de muy pequeño. Yo pienso que empecé como muchos pilotos por mi padre. Muchas veces a los padres es a los que les gusta muchísimo el automovilismo y desde un principio le inculcan a uno ese amor por el automovilismo. Entonces, pues yo empecé corriendo karts en Colombia. Empecé en los 9 años hasta los 15 años, más o menos, corrí en karts. Ahí fue donde empezó todo. Después, digamos que se dio el paso ya a las fórmulas, donde pasé a correr la fórmula Renault 2000. Estuve en tu país precisamente compitiendo en el Pan Am GP Series. No sé si alguna vez escuchaste de él que el dueño era Alfonso Toledano, un piloto igual famoso en México y estuvimos ahí un año. Aquí un poquito de lo que se trata es platicar historias como la tuya, porque sabemos que hay mucha gente que dice no, eso es súper difícil y eso no es para mí. Y como que pues en realidad creen que personas como tú la tuvieron fácil cuando no, cuando en realidad tuvieron que uno, tener una aspiración, luego una inspiración, luego dar muchísimo de ti, o sea, poner muchísimo trabajo. No es nada sencillo y por eso es que queremos explorar más que tu época corriendo, es cómo llegaste a lograr la oportunidad de correr, ¿no? Y también todo lo que estás haciendo ahorita, que no me voy a adelantar, pero ¿cómo fue que se fueron dando los triunfos? O sea, ¿cómo armaron el carro? ¿Cómo fue que empezaron en esa época de karts? Bueno, la vida está llena de muchas oportunidades, ¿sí? Yo pienso que uno no puede dejar ir, uno tiene que aprovechar, tiene que cogerlas y dar el máximo siempre de uno para poder aprovecharlas al máximo. Digamos que la oportunidad para mí para empezar a correr en fórmulas se dio porque había un Panamericano en Colombia y esa vez vino Toledano, vino diferente gente del Panam GP Series precisamente, que era la Fórmula Renault 2000. Y como premio había una parte de un test de Fórmula Renault 2000. Entonces, pues, aprovechamos esa oportunidad, yo me gané ese Panamericano de karts y tuvimos la oportunidad de empezar a, pues, de probar en Fórmula Renault, donde corrimos en esa categoría cinco carreras, no más, porque, pues, yo tenía, cuando yo probé yo tenía 15 años y la licencia solamente la daban en esa época los 16 para empezar a correr en fórmulas. Entonces, pues, cuando obtuve la licencia ya llevaban más de mitad de campeonato, entonces, pues, solo pudimos correr cinco carreras, hicimos tres podios en esas cinco carreras. El Panam en esa época era un campeonato muy competitivo porque era una grilla de más de 30 pilotos de diferentes países porque ellos tenían un formato que corrían en toda Latinoamérica, o sea, no solamente era México, sino iban a Venezuela, corrían en Ecuador, si no estoy mal, hicieron una carrera en Panamá, en Bogotá. Entonces, pues, era un campeonato muy interesante. En esa época era muy interesante y ahí fue, pues, donde todo despegó. Digamos que, obviamente, a uno como piloto le toca hacer un esfuerzo muy grande porque los resultados llaman oportunidades, ¿sí? Si tú no tienes resultados, pues, es difícil que las oportunidades vengan, pero, pues, gracias a Dios nos fue bien, gracias a Dios pudimos hacer cosas interesantes, eso nos abrió más puertas para poder ir a Europa. Entonces, pues, digamos que así fue como se dio en nuestro camino de poder coger hacia Europa con buenos resultados en la Fórmula Renault 2000. Que por ahí estás hablando del 2005, 2006, ¿no? No estábamos tan comunicados como estábamos ahorita, ¿o por qué época fue? Sí, más o menos fue en esa época. Yo de años, la verdad, no lo tengo muy en la cabeza porque, como te digo, como piloto, la verdad, no sé ni cuántas carreras he hecho, pero fue más o menos en esa época. Yo tenía 16 años cuando yo me fui para Europa. Yo estuve viendo casi medio año en México. Después yo me fui para Europa. Pues, obviamente, la comunicación, si no, no era como hoy en día. Era mucho más por email. Era un poco más complicado. Nosotros intentamos seguir, digamos que en esa época estaba muy fuerte Juan Pablo Montoya, entonces intentamos seguir un poco el camino que le había seguido para llegar a Fórmula 1. Contactamos diferentes equipos de la Fórmula 3000 en Europa. De hecho, estuviste en Fórmula 3000, ¿no? Sí, estuve en Fórmula 3000. Corrí en Fórmula 3000. Entonces, pues, ahí contactamos equipos de Fórmula 3000, hicimos unos test en Fórmula 3000. Correr en fórmulas es muy costoso. O sea, uno necesita realmente muchos patrocinios, muchísimo apoyo. Los resultados se llaman apoyo, pero en esa época era difícil conseguir. Entonces, pues, a nosotros también nos tocó sacar de nuestro dinero para poder empezar, digamos, a hacer nuestra carrera en Europa. Mi padre le tocó trabajar muchísimo. Eso no fue solamente un esfuerzo mío, es un esfuerzo yo creo que de toda la familia. Cuando un piloto corre, hay una familia detrás, hay un grupo detrás que está esforzándose también. El resultado es uno teniendo un buen resultado en una carrera, pero es, digamos, que el trabajo de mucha gente. Y por eso te hago un poquito la conversación alrededor de, oye, porque antes no había tanta comunicación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en redes sociales puedes exponer muchísimo más tu trabajo. Pero, por ejemplo, para nosotros acá en América, por llamar de alguna forma, la verdad es que la serie 3000 era súper lejana. O sea, era bien difícil poder ver una carrera de fórmula Renault de serie 3000. Y entonces se convierte todavía más difícil y súper complicado el poder llegar y decir, oye, empresa, a mí me interesa que me patrocines. Mira, estos son los beneficios. Cuando en realidad la comunicación en ese entonces era tan complicada. Entonces la conversación con una empresa para conseguir un patrocinio, porque muchas personas no lo saben. La verdad es que además de ser piloto, tú también eres tu propio equipo de marketing y toda tu familia también te tiene que ayudar a que esos recursos vengan. Porque una máquina de esa especie, de esa índole, pues a veces son millones de dólares para poder estar en un fin de semana en una carrera. Claro. Y todo esto es al final un patrocinio es business to business. Si me entiendes, tú tienes que ofrecer algo. O sea, no puedes llegar a tocar una puerta y decir quiero patrocinio, sino tú tienes que llegar a una presentación de qué vas a ofrecer. Sí, qué les vas a ofrecer a ellos con qué vas a dar ese retorno de la inversión que ellos te van a dar a ti. Entonces, obviamente, pues en esa época no era no era fácil. No tenemos todas las ayudas que hoy en día de las redes sociales, de Instagram, de Facebook por Instagram. Hoy en día es me parece una herramienta súper importante porque si lo manejas muy bien, puedes ganar muchos seguidores. Y eso es eso es algo que le interesa a las marcas. Tú manejas muchos seguidores, pues es algo que vale. ¿Te acuerdas tú la primera vez que te sentaste frente a alguien para pedir un patrocinio? Sí, muchas veces al principio me dieron que no. Yo llegaba, por ejemplo, yo les decía el problema, digamos que al principio era que así corriéramos en carreras importantes en Europa, no las transmitían en Colombia o no las transmitían en Latinoamérica. Entonces ofrecer algo era muy difícil porque lo único que podías ofrecer de pronto era cuando estabas o cuando volvías a Colombia, que eran muy pocas veces, pues algo de imagen para para la marca o hacer de pronto algún evento en el autódromo. Pero eran cosas que eran pequeñas para el dinero que obviamente uno necesitaba para competir. Hoy en día las cosas son mucho más fáciles, son más fáciles de conseguir. No estoy no estoy diciendo que sean sencillas, porque hay que trabajar. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, pues es saber manejar las herramientas que tenemos hoy en día. Pero yo pienso que hoy en día la oportunidad de surgir es más fácil. Y si sabes manejar las herramientas y si realmente quieres llegar lejos, yo creo que se puede hacer. Sí, definitivamente las redes nos abrieron todo el mundo. Y además de que sí, ya llegan mucho más. Así no sea incluso por la televisión de cable, la televisión de paga, sino que también las propias redes están difundiendo incluso a través de aplicaciones las carreras. Entonces hay muchísimo, muchísimo más audiencia, muchos más espectadores y pues muchísimo más oportunidades de que le haga sentido a una marca. Las marcas ya también se están dando cuenta que tienes que vivir en un mundo digital, que también tiene que haber posicionamiento de marca en lo digital. Y eso también te abre a ti muchas puertas. Si tú hoy eres un piloto, pues tus redes también son un canal de exposición para la marca. Entonces sí, es bien, bien, bien diferente. Estuviste nervioso en aquella primera presentación. ¿Cómo fue que dices? A ver, yo tengo que correr y ahora tengo que hacer también negocios. ¿Cómo fue ese paradigma? Bueno, digamos que sí y no, porque pues igual estaba muy pequeño. Yo creo que cuando uno está muy pequeño, uno no le tiene miedo a todo ese tipo de cosas. Pero pues esa primera vez nos dieron que no. Entonces pues obviamente uno, uno con el proceso va aprendiendo, va entendiendo que esto es un business to business, que tienes que ofrecer algo. Te vas organizando mejor, vas organizando mejor tus presentaciones también para conseguir diferentes marcas, pero pues poco a poco con los resultados. Ya digamos que algunas categorías que empezamos a correr ya empezaban a tener transmisión de televisión para Colombia. De pronto no en unos horarios espectaculares, porque igual pues el horario de Europa con el de Latinoamérica es completamente diferente. Pero pues empezamos a ver ese tipo de oportunidades y las cosas se fueron dando. Empezamos a entender un poco más cómo se manejaba en esa época el tema de los patrocinios, la tecnología obviamente empezó a avanzar hasta que pues en los últimos años obviamente era mucho más fácil conseguir un patrocinio ya con el recorrido, con la experiencia, con tecnología. Entonces hoy en día es muy favorable. Yo pienso que si yo empezara hoy en día, pues todo el mundo dice lo mismo. La cosa sería diferente. Pero con la experiencia que tengo ahorita. Exacto. Oye, grandes pistas. Has tenido oportunidad de correr en donde se corre Fórmula 1 y en pistas memorables como la pista de Mónaco. ¿Cómo fue la experiencia de correr en esas grandes pistas y algunas carreras que se te hagan súper memorables? Bueno, digamos que los últimos años yo estuve en GP2, que ahorita se llama la Fórmula 2, que es la antesala de la Fórmula 1. Yo estuve cuatro años y pico ahí. No, pues la experiencia de poder estar ahí, todo lo que logras aprender no solamente como deportista, sino como persona, cómo debes poner tu cuerpo al límite, cómo debes trabajar para poder obtener resultados. Todo eso es muy importante. Todas las pistas obviamente que conocimos. Mónaco es una pista espectacular. Spa, Silverstone. La Fórmula 2 acompaña en casi toda la temporada a la Fórmula 1, porque la Fórmula 2 corre justo antes de la Fórmula 1. Entonces todas las pistas que corre la Fórmula 2 son pistas de Fórmula 1. Entonces obviamente la experiencia es una cosa que nunca voy a olvidar. Es algo que me enseñó mucho y es algo que hoy en día me está sirviendo mucho también. ¿Cuáles son las pistas que más te gustaron, las que más te sentiste a gusto, las que mejor corriste? Bueno, a mí siempre me gustó mucho Mónaco. En Mónaco siempre tuvimos muy buenos resultados en clasificación, en carrera tuvimos un tercer lugar. En Spa hicimos nuestro primer podio, hicimos mi primer podio en GP2, con un segundo lugar. En Bahrein hicimos dos podios, también fueron resultados muy buenos. En Monza hicimos podio también. Yo pienso que no hay una pista que no me guste. Abu Dhabi es una pista que me gusta mucho, pero me costó un poquito de trabajo. O sea, igual allá hicimos bastante, hicimos creo que dos top 5, pero es una pista que es un poco diferente. No es muy plana, no tiene banking, una pista muy nueva. El asfalto pues no se usa tanto como otros asfaltos, pero no, en general todas las pistas que corre Fórmula 1 es impresionante. Oye, ¿y alcanzaste a correr en China? No, no. GP2 solo seguía la parte de Europa y algunas pistas de Asia como Abu Dhabi, como Bahrein y ya. Solo Abu Dhabi y Bahrein en la parte de Asia. En Europa sí seguía todo el calendario. Sí, 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 sí. Hay una parte que después de que dejas el automovilismo profesional, tú sigues con el tema de automovilismo, pero como que con otra, no sé cómo hacer la introducción, pero literalmente empiezas a diseñar un auto. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de dónde sale esa curiosidad y cómo es que empiezas a trabajar en el diseño de tu auto propio? Sí, pues estando en Europa, manejando diferentes tipos de autos también, me di cuenta que podía haber una muy buena oportunidad si yo hacía un auto de carreras en Latinoamérica con ciertas especificaciones, porque pues los autos que llegan acá normalmente vienen de Inglaterra, de Europa, los que son prototipos de carreras. Y pues con todo lo que yo logré aprender, con la gente que yo logré conocer, pues se me da una buena oportunidad para poder realizar este proyecto. Es un proyecto que ya llevo más de tres años trabajando, que va a ser muy interesante y todavía estén pendientes, que muy pronto será el lanzamiento de nuestro primer prototipo. Pero bueno, es un sueño, es un sueño que yo quería cumplir. Yo pienso que mi meta, pues primero fue llegar a Fórmula 1. Hicimos un test en Fórmula 1 porque alcancé a probar con el equipo Catterham en Fórmula 1 en Silverstone. En esa época íbamos peleando el campeonato de GP2, entonces pues tenía una oportunidad de hacer el salto, pero era mitad de temporada. Entonces decidimos quedarnos en GP2 para continuar el campeonato porque íbamos muy bien en esa época. Después, por una cosa u otra, las oportunidades no se dieron, pero se dieron oportunidades, por ejemplo, en el Europea Aleman Series. Entonces estuve un año en el Europea Aleman Series desarrollando el carro del equipo de CMP, que ellos tenían su propio prototipo construido por ellos. Entonces nosotros éramos los pilotos oficiales de CMP. Ayudamos ese año a desarrollar ese carro, pero no les dieron la licencia para continuar corriendo ese carro. Entonces pues digamos que nos quedamos por fuera del proyecto y yo dije ya llevo 10 años en Europa, igual tengo mi familia en Colombia. Pues yo dije vamos a hacer dediquemos el tiempo al proyecto, lo que yo tenía pensado, devolvamos un tiempo y saquemos el proyecto adelante. Sí, pues tú sabes, obviamente en Colombia la mano de obra no va a costar lo mismo a lo que cuesta en Europa. Obviamente pues se abren muchísimas oportunidades para para poder hacer un auto y poder venderlo. Digamos que la parte difícil es que en Colombia no se había hecho un auto de ceros, no se había diseñado de ceros, construido de ceros. Entonces pues encontrar la gente indicada para poder hacerlo. Digamos que fue uno de los retos, pero pero yo pienso que Colombia tiene muy buena ingeniería. Colombia puede crear muy buena tecnología también y eso es lo que yo quiero demostrarle al mundo también, que nuestro país puede llegar a ser muy grande. Entonces estamos trabajando en eso y esperemos que todo nos salga muy bien. Y uno de los componentes más más importante que tienen que ver con el tema de diseñar un auto y principalmente un auto para correr tiene que ver con la aerodinámica, aunque aunque no suene tan intuitivo. ¿En dónde fue que te fuiste familiarizando? Por ejemplo, de piloto a empezar a diseñar la parte aerodinámica. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando? ¿Cómo fue que le aprendiste a ese tipo de temas? Bueno, un fórmula, sí, que era lo que yo manejé prácticamente toda mi carrera. Son carros que utilizan una alta carga aerodinámica. Entonces cuando tú eres un piloto profesional y tú ya manejas ese tipo de autos en Europa en categorías importantes, tienes que aprender cómo funciona la aerodinámica. Tienes que aprender a setear tu alerón delantero, a saber cómo funciona tu alerón trasero, porque tú antes de cada carrera tienes que hacer pruebas, tienes que desarrollar tu auto, tienes que trabajar con tus ingenieros, tienes que sentir cada cambio que se hace. Entonces, pues toda esa experiencia de año tras año cambiando alerón, cambiando una cosa, cambiando otra, sintiéndolo uno mismo, pues aprendes cosas, aprendes cosas, sabes el funcionamiento. Aparte de eso, pues conoces mucha gente, también te puede ayudar. Nosotros hemos tenido diferentes ayudas externas también. También amigos míos que son ingenieros en Europa me han ayudado en diferentes cosas, dándome números de cargas aerodinámicas, de distribución de cargas aerodinámicas. Entonces nosotros sabemos un carro del MP2 que cargas necesita adelante, en el medio, en la parte trasera. Y estos son datos muy importantes que nos ayudan a desarrollar como tal la aerodinámica del auto. Sí, entonces pues obviamente yo me metí a hacer el proyecto pues porque tenía los conocimientos y pues también tenía la gente, amigos que me podían ayudar a resolver todo ese tipo de dudas durante el proceso. ¿Por qué no nos platicas un poco, por ejemplo, cuáles son las diferencias y por qué hace tanta importancia esos pequeños grandes detalles de la configuración de alerones, de entender las cargas y todo? Por ejemplo, cuando corrías en Fórmula 2, digamos que el paquete es mucho más estandarizado entre los diferentes equipos versus Fórmula 1, que pueden ser los autos, pues aunque no se vea por fuera, pueden ser extremadamente diferentes. Tiene que ver con presupuestos y todo, pero esos pequeños detalles, qué tan importantes son? Si nos puedes platicar alrededor de eso, son para mí la aerodinámica es tan importante o más importante que el motor. Sí, hay autos que están enfocados, por ejemplo, en maximizar la aerodinámica, como lo es un Red Bull, por ejemplo, que ellos no tienen el mejor motor, pero para mí tienen una de las mejores aerodinámicas que hay en Fórmula 1. Un Ferrari que su ideología el año pasado, no sé, este año que pasó, era maximizar el motor. Aunque tuvieran una aerodinámica un poco menor, concentraban todos los equipos de trabajo en hacer el mejor motor de la categoría. Mercedes lo ha hecho muy bien porque Mercedes tiene un buen paquete tanto de motor como de aerodinámica, pero la aerodinámica es muy importante. Mira, cuando yo corría en GP2, por ejemplo, en Silverstone, en una carrera nosotros quedamos cuartos y el primero quedó a 10 segundos de diferencia de nosotros, más o menos. Sí, ellos nos sacaban como unas tres décimas por vuelta y era solamente porque ellos tenían medio grado de ala delantera más y en el primer sector, en la curva 3, que es a la derecha de Silverstone, nos lograban sacar esas tres décimas. Así fuera una curva lenta, la aerodinámica ahí entraba a funcionar y lograban sacarnos tres décimas en esa curva. Entonces, pues, todas las vueltas, a todos los pilotos nos sacaban tres décimas en esa curva los dos, tres pilotos que tenían medio grado más de ala delantera. Entonces, pues, la aerodinámica es supremamente clave, saberla manejar bien, saber cuántos grados se deben usar. Un auto que tiene aerodinámica comparado con un auto que no tiene, la diferencia es enorme, ¿sí? Enorme. En un autódromo como el que tenemos acá, que es el autódromo de Tocanticipa, es un autódromo de, bueno, no sé exactamente cuántos metros tiene, pero un Radical que tiene ya algo de aerodinámica se hace un minuto seis, ¿sí? Y un Ferrari 430 que tiene un motor gigantesco, un Radical es un motor 1300, un Ferrari, un V8 de 700 caballos, lo mejor que puede hacer es uno 13, uno 14, porque el auto pequeño, primero, pesa menos, el peso es muy importante en un auto de competencia y segundo, es un auto que tiene, pues, más aerodinámica, ¿sí? Y obviamente no se puede llegar a la calle porque primer policía o primer hueco que hay, pues, medio carro que hay metido en el hueco, pero es muy importante. En un auto de competencia hay que saberla manejar muy bien. Y entonces, por ejemplo, en el tema del diseño del auto, ¿cómo estás llevando a cabo esa parte de la aerodinámica en el sentido de que, pues, aquí no es como que tengamos acceso a túneles de viento? Entonces, todo lo tienes que diseñar. ¿Cómo te familiarizaste? ¿Cómo ha sido ese pasaje? Sí, nosotros hemos usado diferentes programas aerodinámicos de CFD. Hay programas que tú puedes usar para desarrollar, que te boten ciertos números, ciertos valores de aerodinámica. Aparte de eso, pues, hemos mandado el diseño a Europa para que no lo analicen también y nos digan las diferentes cargas que el auto genera. Hay dos formas de desarrollar un auto con CFD, que es bajo computador, que son tecnologías nuevas precisamente, porque antes no se hacía así, antes no existía. Son software que han ido sacando nuevos y, obviamente, si tuviéramos un túnel de viento, pues, sería mejor porque es algo mucho más real, ¿sí? Digamos que el porcentaje de error de un túnel de viento a la pista seguramente será menor que un CFD a la pista, ¿sí? Pero, pues, aquí en Colombia no tenemos túnel de viento, entonces, pues, nos toca, obviamente, desarrollarlo bajo las condiciones que tenemos nosotros acá. Dentro de poco lo vamos a llevar a pista y vamos a saber exactamente cuánto es el error, del diseño en computadora a los datos reales, que eso para nosotros va a ser un background gigantesco porque, pues, nos va a servir para seguir diseñando diferentes partes y saber exactamente cuál va a ser el error que nos va a botar al ir a pista. Pero así es como nosotros lo hemos hecho y así es como igual muchas marcas lo están haciendo hoy en día. Si nos sobra algo en América Latina, bueno, no es que atimamos en lo que podemos hacer y la verdad es que tenemos que sacar adelante y lo hacemos con los recursos que tenemos. Y eso es buenísimo porque la verdad es que después cuando te das cuenta, pues, el esfuerzo da también muy buenos frutos cuando lo estás probando y cuando lo estás poniendo ya, por ejemplo, en el carro, pues, ya poniéndolo en la calle. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Has trabajado tres años? ¿Es un proyecto que estás desarrollando tú completamente solo? ¿Cómo ha sido un poquito ese viaje? Digamos que es un proyecto que hasta el momento lo hemos podido solventar. Pues, lo he dicho también con ayuda de mi padre. Hemos puesto prácticamente como mitad y mitad entre los dos. Al ser hecho en Colombia, hemos podido hacerlo porque ha sido relativamente económico comparado a como si hiciera en otra parte. Hemos sacado, obviamente, amigos. Hemos unido gente. Hemos hecho de todo para hacerlo lo más económico posible y lo más viable posible para poder hacerlo entre nosotros. Igual, pues, se viene una fase donde tal vez vayamos a necesitar algo de inversión porque, pues, nos toca hacer todo el tema de desarrollo del auto. Hay que usar muchísimos sets de llantas. Cada set de llantas pone que te puede costar por unos 2.000 dólares. Aparte, tienes que importarlo a Colombia. Entonces, pues, obviamente, necesitamos poner unos 20, 30 sets. Pues, eso es mucho dinero. Entonces, estamos buscando los diferentes aliados. Estamos hablando con marcas de llantas para ver si se animan a unirse al proyecto, a que el auto, cuando salga en su presentación, pues, ellos sean la marca oficial de llantas de nuestro auto para que cada auto que se venda, se venda con esa marca. Estamos buscando diferentes opciones para hacerlo viable. Obviamente, pues, nada es imposible. Como ya habíamos hablado, pues, hoy en día las redes y todo el tema de la tecnología ayuda mucho. Entonces, pues, estamos trabajando, estamos trabajando, estamos viendo cómo seguimos avanzando y nos pegó, obviamente, una época muy difícil a todos, que es el tema del COVID. Pero ahí vamos. Ahí vamos, positivos, echando para adelante, trabajando fuerte y con la mente en nuestro objetivo, que yo pienso que eso es lo que hay que hacer en este momento. ¿Quién es el cliente del auto que estás preparando? En Latinoamérica hay diferentes categorías de gentleman y de personas que les gusta el automovilismo, que no son profesionales, pero igual lo hacen a un nivel bastante alto. En México hay diferentes categorías. En Estados Unidos hay muchísimos pilotos que son gentleman allá. En Latinoamérica hay un mercado bastante importante de carreras nacionales, ¿sí? Entonces, pues, ese es nuestro mercado. Nosotros queremos cubrir una parte del mercado latinoamericano. Obviamente, son personas que han comprado sus autos en Europa, que les ha costado, pues, bastante. Nosotros queremos intentar ofrecerles algo, de pronto, al mismo precio, un poquito menor, pero con mejores prestaciones. Pero, pues, para eso hay que trabajar, hay que desarrollarlo. Yo en este momento no te puedo decir exactamente cuánto hace el carro, qué tal es. Yo espero que sea excelente, pero primero hay que desarrollarlo. Hay que probar sus partes. No sé si vendrán correcciones, pero, pues, la idea es lograr algo muy bien hecho. Y, ¿cuándo le vas a dar la prueba para ver si te animas tú también a entrar a una de esas carreras de gentleman? No sabemos todavía. Esperamos más o menos de aquí a dos meses empezar a desarrollarlo en pista. Empezar sus primeras pruebas en pista y ver si alcanzamos a tenerlo listo para la venta en el 2021. Ya, súper, súper. Y igual ahí, si te siguen en redes, ya hay algunas imágenes, las pruebas del cockpit y, bueno, ya va tomando forma. Claro, los invito para que me sigan en arroba leal raceguides, que ahí estamos montando, pues, diferentes fotos del proyecto. Poco a poco estamos revelando más de las partes del auto y está muy interesante. Ahí también estamos dando diferentes datos, tips de aerodinámica, de mecánica, explicándoles un poco cómo fue que hicimos el auto. Entonces, pues, los invito para que nos sigan, que realmente les pueda interesar. Y, pues, también para que me sigan en mi cuenta como Julián Lealce en Instagram. Súper. Oye, y para los que sabemos pocos de automóviles, ¿por qué, por ejemplo, los automóviles tienen, este, típicamente la parte del asiento normalmente mandado a ser a medida? Porque tú tienes que ser parte del auto, ¿eh? En un auto de carreras, una de las partes más importantes es sentirlo, es la sensación, es saber qué está haciendo el auto para tú poderlo setear, precisamente. Y si tú estás, digamos, volando un poco en el asiento, no eres parte del auto. Entonces, no vas a poder sentir realmente qué es lo que está haciendo. Entonces, por eso es que hay que hacer una silla a medida del cuerpo, exactamente como el cuerpo, para uno estar pegado al auto y cada movimiento que el auto genere, uno sentirlo en el cuerpo. Entonces, pues, tú sabes qué decirle a tu ingeniero cuando te pregunte cómo está el balance del auto. Porque ahí justamente una de las imágenes que vi es de que ya tienes tu asiento, ¿no? En tu auto. Yo no lo vi tan a la medida, pero dije, bueno, pues, a lo mejor es para... Normalmente encima de, digamos que esa es la silla genérica... El molde, ok. ...que viene con el auto, pero un piloto cuando va a empezar a manejar siempre se le hace una silla sobre esa silla en polibretano, ¿sí? Que es una espuma que primero es líquida y se endurece cuando reacciona con otros componentes. Entonces, pues, tú te sientas ahí y cuando te sientas, ella se va moldeando a tu cuerpo y se endurece. De esa misma manera también lo hacen en Fórmula 1 o en Fórmula 2. Ya. No, pues, Julio, la verdad es que súper impresionante que hayas tenido, bueno, pues, esa hambre y esa capacidad de estar ahorita desarrollando un auto que lo estés desarrollando en Colombia. Recién estamos como que viendo un poquito de los temas que, pues, la verdad es que son toda una aventura, ¿no? Y, pues, sin meternos a temas que no se pueden sacar, que son confidenciales y eso, pues, es un esfuerzo que tú lo haces ver extremadamente sencillo, pero es un esfuerzo titánico el poder hacerse de gente, buscar a la gente, buscar incluso el taller, buscar componentes, armar el carro, a meterse a la ingeniería de todo este tema. No le crean para nada, la verdad es que es una labor extremadamente titánica, pero yo creo que Julián es un poco tímido y no quiere sacarlo todo a la luz, pero sinceramente créanme que el tema que está haciendo Julián es titánico. O sea, no tengo forma de escribirlo, o sea, te ves extremadamente relajado para esa labor titánica que implica desarrollar un auto, ¿no? Y después la labor titánica que implica justamente empezar a buscar a los clientes, ¿no? Porque uno lo puede hacer y supongo que tú lo estás haciendo en su mayoría porque te encanta lo que haces, porque tienes esa pasión, pero después también viene esa labor titánica de que hay que hacer que esto se convierta en un negocio y que fluya y que puedas, que te permita hacer tu próximo carro, que te permita ir mejorando, sacar diferentes versiones y para eso tienes que conseguir clientes. Y esa es otra tarea también titánica. Claro que sí, ¿no? Esa parte es difícil, digamos que ese no es mi fuerte, ¿sí? Ese no es mi fuerte. Obviamente me va a tocar conseguir diferentes amigos o gente que me ayude en esa parte precisamente, pero eso lo hemos estado ya pensando, hemos intentado ya trazar un poco el camino que vamos a seguir cuando el auto ya esté listo. No soy un experto, estoy intentando también aprender todo el tema de mercadeo, que es supremamente clave, porque pues hacer el auto es una cosa, venderlo es otra totalmente diferente. Entonces, obviamente hay que llenarse de muy buena gente, de gente que pueda ayudar mucho. Estamos en esa labor y obviamente esperamos poderlo hacer bien. Un chúper, ¿no? Pues buenísima suerte en ese tema. Esperamos que algún día, si puedo regresar antes del 2021 allá por Colombia, tengamos la oportunidad de ir a Tocancipal, a Pista y a ver si te vemos por ahí, porque seguramente va a ser un tema bastante emocionante. Claro que sí, súper invitados. Quedan súper invitados con la escena acá, nos avisan y allí nos vemos. Dale, Julián. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Un último tema y es que siempre normalmente aquí les pedimos que nos regalen como que una frase que ustedes les haya inspirado, una frase que les haya a ustedes en algún tiempo difícil, donde hayan dicho, híjole, esto no sé por qué lo estoy haciendo, que les haya reactivado esa chispa y que les haya permitido seguir adelante, que nos puedas compartir. Bueno, yo pienso que el positivismo, sí, llenarse de buena energía es lo más clave, llenarse de buena energía, mantenerse positivo y nunca dejar de soñar. Yo pienso que eso es importante. Súper, súper, súper. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben, hacer la rutina de las redes sociales para que podamos transmitir este mensaje a muchas más personas, el like, el botoncito y todas esas cosas tan complicadas de las redes sociales. Muchas, muchas gracias, Julián. Que estés bien. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!